Concordia Noticias. Avanzan las obras de iluminación LED. Esta semana se instalaron más de 200 nuevas luminarias en diferentes puntos de la ciudad. Todos los días, una nueva cuadra se suma a este programa articulado con nación y provincia. La iluminación LED representa ahorro energético, seguridad y calidad ambiental. El Intendente Enrique Cresto visitó una huerta familiar en Benito Alejerén. El apoyo a los microemprendedores por parte del municipio y el fomento de la horticultura son claves en la agenda del desarrollo productivo de la región. Con una asada y un rastrillo, y vino el primo y le ofreció el tractor, y de poquito lo fue haciendo. Está en proceso la licitación para la ejecución de 85 cuadras de pavimento. Concordia sigue avanzando en obras de recuperación y mejora de la trama vial. Una ciudad con mejores calles es una de las prioridades del municipio y todos los días se trabaja para cumplir este objetivo. Municipalidad de Concordia. Construyendo futuro.